Hola amigos, soy Pedro Roberto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia, y estoy aquí hoy para hablarles sobre Mood Reel, un pack nuevo que viene dentro de Ableton 11 que está tremendo, que vale la pena que lo exploren y que seguro les va a poder ayudar muchísimo en sus producciones. Bueno, y como les comentaba en el intro, acá estamos con el pack que se llama Mood Reel. Este es uno de los packs nuevos que viene dentro de Ableton 11, y es un pack muy interesante. La idea de atrás del pack es combinar sonidos orgánicos, sintéticos, electrónicos, mezclarlos para generar texturas, ambientes, y sobre todo sonidos que tienen mucha dinámica, mucho movimiento, que no son estáticos, y eso siempre nos viene muy bien en las producciones, porque les da un poquito de ímpetu a lo que estamos proponiendo musicalmente. El pack es muy completo, en el sentido de que contiene, como pueden ver a la izquierda, efectos en racks, audio effect racks, trae drum racks, entonces nuestros clásicos drum racks de Ableton con sonidos para programar beats o hacer loops, etc. Instrumentos, clips de midi y samples. Pero lo interesante es las categorías que hay dentro de cada uno de esas carpetas. Entonces, por ejemplo, los audio effect racks vienen separados en efectos para mezclar, para generar espacialidad, y efectos transformativos que nos van a modificar tremendamente el sonido de los instrumentos. Desde luego estos audio effect racks se pueden aplicar por fuera del pack a cualquier instrumento o plugin, VST, audio units, lo que ustedes tengan dentro de Ableton. Y ahorita vamos a ver un par de esos en acción dentro de la sesión. Los drum racks son pocos, pero realmente son un poco inusuales, de nuevo con esta idea de mezclar sonidos sintéticos y orgánicos en un solo pack. Entonces tenemos drum racks que van desde impactos de cello, entonces un sonido muy orgánico modificado para hacer algo un poquito más rítmico. Escuchen. Y los huevos de satán, que pues con ese nombre, cómo no usar ese drum rack. Los instrumentos también vienen organizados en categorías similares y entonces ya vienen por pads, por plugs, arpegiadores, ¿no? Y su nombre, un poco del folder, pues nos anticipa lo que vamos a encontrar. Encontrar adentro desde efectos un poco para ondas más de ciencia ficción, cosas que son un poco más tensionantes, cosas que son un poco más más oscuras. Y simplemente por abrir unos cuantos acá y hacernos una idea. Broken Keys. Y bueno, como pueden ver ahí, realmente son sonidos con un alto nivel de procesamiento y de manipulación, ¿sí? Y lo interesante, ahorita que abramos las sesiones, van a ver toda la capacidad de control que tenemos sobre esos sonidos. ¿Listo? Entonces, el ejercicio de hoy es muy sencillo. Tenemos un loop muy básico de cuatro canales, ¿sí? Tenemos unos drums, un bajo, un rodes y un lick de guitarra. Nada muy complejo, nada muy complejo. Es muy sencillo. Los drums son programados dentro de Ableton con este vintage 1963 kit, que es básicamente un sonido acústico de batería con un redoblante con sordina bastante seco. Un bajo que grabé directamente en audio y cuanticé. El rodes usando uno de los instrumentos nativos de Ableton, ¿sí? Y el lick de guitarra nuevamente grabado y cuantizado. Y ese loop musical suena así. Entonces, la idea es coger algunos de estos elementos que hacen parte del loop, aplicar algunos de los efectos que encontramos dentro del pack de Mood Reel, a usar algunos de los instrumentos y tratar de darle algo de calidad, ¿sí? A este loop que se siente un poco más producido, más desarrollado. Y, bueno, tengo que reconocer que muchas veces cuando exploro estos packs, los hago cuando no necesariamente me estoy sintiendo, digamos, con el espíritu más creativo. Y me viene muy bien simplemente poner en práctica esto que vamos a hacer acá y es tener algo ya prearmado y empezar a tirarle efectos, a modificar algunos de los archivos MIDI, cargar instrumentos rápidamente y ver si eso que estoy explorando, pues le aporta algo a lo que tenemos acá musicalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es muy sencillo, es oír por sí solo la batería, ¿sí? El loop de los drums, y el loop de los drums, vamos ahorita a coger ese clip MIDI y procesarlo un poco más con uno de los drum racks que viene dentro del Mood Reel. Entonces, estos son los drums por sí solos. Listo. Súper sencillo, súper básico, un sonido muy acústico. Aquí, lo único que hicimos fue crear un canal MIDI y dentro de ese canal MIDI tirar uno de los drum racks, en este caso el Moody Drum Kits. Y como se dan cuenta, ese drum rack viene ya bastante organizado y bastante completo. Viene usando esta nueva función increíble de Ableton 11, que son los snapshots. Entonces, podemos guardar preconfiguraciones de los macros, ¿sí? Y simplemente con accionar ese snapshot, los macros automáticamente saltan a ese valor que les haya asignado cuando tomé el snapshot. Y tengo así entonces la posibilidad de saltar, ¿sí? Dentro del mismo drum rack a múltiples variaciones de sonidos. Listo. Aquí lo único que vamos a hacer es coger el mismo, mismo, mismo clip MIDI, es decir, la misma información MIDI. La vamos a arrastrar tal cual, ¿sí? A el canal de esto que vamos a crear, que es un top loop, ¿sí? Y ahora le vamos a dar play a la escena. Y vamos a oír esa información MIDI, pero ya disparando o triggereando estos nuevos sonidos de el Muddy Drum Kits, que es el drum rack de el Mood Reel. Por sí solo. Y como les decía, lo interesante de estos packs es que hacen uso de toda una serie de efectos que ya vienen dentro de Ableton. Entonces, si abro el pack un poco para que entendamos qué está pasando, ¿sí? En su totalidad me doy cuenta que tengo control de filtro, ¿no es cierto? Asignado a todos mis sonidos del drum rack, ¿sí? Podemos ir básicamente acá al global y vemos que aquí está asignado el filtro. Y esto va a pasar con una cantidad de parámetros, ¿sí? Y algunos de los sonidos ya traen algunos efectos adicionales. Pero entonces empecemos a jugar con estos controles y vamos a ver las posibilidades a nivel de manipulación de sonido que ofrecen. Aquí está el loop. Y ahí ya tengo como un loop, top loop percutivo, producto de esa manipulación de ese clip midi dentro del mismo pack. Ahora al combinarlo con los drums, voy a tener la posibilidad entonces de mezclar un poco ese top loop contra mi batería. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces esta es como una forma muy rápida, ¿sí? Para aquellos que a veces tenemos pereza o no estamos sintiéndonos muy inspirados, de sacar elementos de valor a nuestra producción, producto de la información midi o de audio que ya tenemos ahí grabada y dispuesta. Vamos a hacer un segundo instrumento, que en este caso es el Rodes. Y el Rodes lo que hicimos fue traer uno de los efectos de audio dentro del pack del Mood Reel. Este es el Edge of Time, que a mí me gusta mucho y este lo encontramos, creo que es aquí en Espacial, correcto. Y me gusta mucho porque trae cuatro efectos ya ahí listos a la mano, como diríamos, que siempre usaría yo, por ejemplo, en pianos como un Rodes o un piano vertical o de cola o incluso un sintetizador, que son un Chorus, un Phaser, un Delay y una Reverb. Y entonces acá vamos a escuchar el piano por sí solo, ¿sí? Ahí oímos la cola del Reverb y vamos a quitarle el Edge of Time para que escuchen cómo estaba antes. Y aquí como... Y ahí les abro para que vean el Pack y el Audio Effect Rack realmente que contiene. Contiene entonces el Chorus, el Phaser, el Echo y el Hybrid Reverb, todos versiones actualizadas. De los efectos de Ableton, varios que vienen en esta versión de Ableton 11. Y simplemente lo que está ahí es asignado a estos macros. Todos los snapshots son bastante interesantes. Voy a saltar entre algunos simplemente para que veamos las opciones. Y se dan cuenta, de nuevo, de esta idea del Pack, donde realmente lo que quiere buscar es crear atmósferas, ambientes, ¿sí? Y agregarle como mucha espacialidad, sobre todo a estos sonidos de Rodes o de piano. Y en esta idea del Pack... Y en esta idea del Pack... La Cons Y bueno, me quedo con uno similar al que teníamos antes. La guitarra, que también vamos a oírla solita, y este es como está originalmente en el loop. Súper directa, un poquito de delay muy corto, un casi slap ahí pequeño, cuando se trackeó. Y ahora con otro de los efectos, que es este Future City Decay, también en los efectos espaciales. Y este es bastante interesante porque aquí se usa mucho el tema del beat crushing y de los sonidos que tal vez son un poco más robóticos. Un delay con filtro, de nuevo tenemos chorus y reverb, toda la mano. Pero entonces ya escuchen la guitarra procesada con el Future City Decay. Súper interesante, me recuerda mucho a un pedal de una compañía que se llama Marys, que es el Otto Beat Junior, que tiene este pedal que hace como beat crushing y reducción a 8 bits de los sonidos para acercarse un poco al sonido clásico de consolas de videojuego. Bueno, el mood reel contiene eso ahí un poquito a la mano, seguramente inspirado en eso, en el audio effect rack que se llama Future City Decay, que tiene varios efectos. Cuando lo abro aquí, vamos a verlo. Entonces tenemos un frequency shifter, el phaser, un multibanda, el redox, que seguramente es el que está generando el beat crushing. Un segundo frequency shifter, un delay con filtro, un autofiltro. Y de nuevo, todo esto dentro del pack es usando recursos que ya son nativos a Ableton. Y lo último que tenemos, que es ya un instrumento propio del pack. Es esto que se llama Arp Sample Blender, que lo encontramos acá en los instrumentos. Y el Arp Sample Blender, creo que está aquí en Melodic Arp, sí, es el primero. De nuevo, van a ver que es básicamente un sampler con un arpegiador, con un selector de samples dentro de ese sampler. Seguramente vamos a estar moviendo un poco la zona seleccionada del audio. Y con los controles típicos que esperamos encontrar en un arpegiador. Si se sorprenden un poco, porque aquí hay más de 8 macros, esa es una de las nuevas funciones de Ableton 11, donde yo puedo ir sumando más macros hasta los que requiera realmente. Y de nuevo, el uso de los snapshots para variaciones. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es copiar el archivo del Rhodes, el archivo MIDI. Nos vamos a concentrar en el primer acorde, que es la tonalidad de la canción, que es do menor. Y este sería ese arpegiador. Vamos a subir la octava de todo esto para que se separe un poco más del Rhodes. Shift flechita para los que se preguntan. Entonces ahí estamos ya en la cuarta octava. Y escuchemos. Actos de Management. Actos de electrical. Si me gusta, seguramente va a estar un poco duro, vamos a dejarlo acá y mezclámoslo contra todo el loop Y solo para referencia, aquí fue donde arrancamos Y aquí es donde vamos Bueno, y ese es el pack de el Mood Reel Bueno amigos, y ahí lo tienen, Mood Reel, un pack tremendo que viene dentro de Ableton 11 y que amerita que lo exploren y lo conozcan un poco más Recuerden, soy Pedro Roberto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia Y nos vemos pronto Chau! 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 Chau!